Al menos hasta el 11 de abril continuará el estado de alarma, así lo ha señalado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se lo ha comunicado a los presidentes de las comunidades autónomas. El jefe del Ejecutivo, como es prefectivo, solicitará mañana al Congreso la autorización para extender por 15 días más de los 15 ya previstos por esta medida excepcional. El anuncio de que el gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución y tras escuchar a los expertos científicos, en los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. Esta emergencia se superará con esfuerzo y con sacrificio, con todo el peso del Estado volcado en esta batalla. Y os garantizo que todos los esfuerzos y sacrificios merecen la pena para recobrar cuanto antes nuestra forma de vivir. Así que os pido responsabilidad y disciplina. Repito, os pido responsabilidad y disciplina social y cívica. Vamos a entrar en la segunda semana de estado de alarma. Por adelante vamos a tener otras dos semanas, además de la próxima semana. Sé que va a ser muy difícil. Necesitamos esa disciplina social y cívica. Entre las nuevas medidas que aplicará el gobierno anunciadas hoy está que las comunidades autónomas dispongan de las residencias privadas de mayores, es decir, de sus medios materiales y humanos. Las Fuerzas Armadas ampliarán sus labores, como el traslado de los enfermos que lo requieran. Se facilitarán los recursos a los ayuntamientos para el reparto de comida y otros productos de primera necesidad, como los farmacéuticos, para que las personas mayores no tengan que salir de casa. Es una manera más de protegerles, facilitándoles la vida en su casa y evitando que tengan que salir de su hogar con el consecuente aumento del riesgo de contagio. Además, aplicará una restricción temporal de todos aquellos viajes no imprescindibles que se realizan desde otros países. Esta medida no se aplicará a residentes en la Unión Europea o personal diplomático. Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familia, a las 4 de la tarde de hoy domingo, en Granada se han confirmado 335 casos positivos por COVID-19, con 145 ingresos, 177 seguimientos activos y 13 fallecimientos. La Consejería ha confirmado, además, 210 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas en Andalucía, siendo el número total de afectados en la comunidad 1.725. Estos nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes. En las últimas horas en Granada, la Junta de Andalucía no confirma ningún nuevo fallecimiento. En el conjunto de Andalucía se ha producido el fallecimiento de siete pacientes. Un hombre y una mujer en Sevilla de 92 y 91 años respectivamente, una mujer de 92 años en Jaén, un hombre de 65 años en Málaga, en Almería una mujer de 86 años y en Cádiz dos hombres de 67 y 80 años. La Consejería de Salud informa también que a partir de hoy se iban a enviar a las plataformas de recepción de las distintas provincias un total de 725.000 mascarillas quirúrgicas. En concreto, el reparto destinado a Granada es de 100.000 mascarillas. Recuerde que los teléfonos a los que puede llamar si cree que tiene los síntomas o para cualquier información al respecto son el 900 400 061 y el 955 545 060. Legionarios de la séptima bandera con sede en Viator en Almería han participado este domingo en tareas de información a la población en Granada. Una sección de 20 legionarios ha comenzado su presencia en la capital granadina en la zona de la Noria del Paseo del Salón. Sobre todo venimos de apoyo a lo que pueda necesitar la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado que está aquí día a día. Hoy es nuestro primer día aquí en Granada y estamos a su entera disposición de lo que puedan necesitar y un poco pues hacer cumplir esta situación extraordinaria que estamos viviendo y como bien digo apoyar a la UME que también está trabajando aquí y a todos los que nos puedan necesitar. Estamos a su entera disposición. Pues tenemos varias zonas de actuación que prácticamente engloban la totalidad de la ciudad. Los sitios siendo hoy domingo los sitios de mayor tránsito a lo mejor pueden ser los hospitales pero no solo eso sino que tenemos también previsto reconocer muchos puntos en toda la ciudad ya digo. Estación de tren, sí, la estación de autobuses, centros comerciales, alguna estación de servicio, gasolinera dentro de la ciudad, varios puntos de ese estilo. Los legionarios como fuerza de la autoridad ya han participado en este tipo de tareas en Almería donde todo ha transcurrido también con normalidad. De momento en Almería que es lo que conozco muy bien, no hay ningún incidente reseñable, la verdad que la gente es consciente de la situación que estamos viviendo y respetan al máximo tanto lo que marcan las autoridades como en nuestro caso que estamos actuando también en este sentido como agentes de la autoridad, también lo que nuestras tropas les dicen. No tenemos intención de sancionar. Nosotros nos pondremos en contacto con la policía, con la Guardia Civil en situaciones más tensas, pero como agentes de la autoridad no tenemos ninguna intención de sancionar a nadie, simplemente comunicar a Guardia Civil y policía lo que pueda ser más reseñable. Hoy no estaba previsto que los legionarios llevaran a cabo tareas de desinfección, aunque están preparados para prestar apoyo en este sentido a los efectivos de la UME que también están desplegados este domingo en distintos puntos de Granada. Bueno, como sabes la situación va cambiando constantemente y es muy difícil planear algo a largo plazo. Es posible que sí, que continuemos viniendo, pero ya le digo, es difícil planear algo ni siquiera con una semana de antelación. La sección de la Legión ha sido recibida en el paseo del salón por el alcalde de la capital, Luis Salvador, los concejales del equipo de gobierno César Díaz y Carlos Ruiz Cosano, así como por el portavoz del grupo municipal de Vox, Onofre Miralles. Al ejército español y por supuesto también a la Legión, que le decía el capitán que es tan querida en Granada, porque yo creo que la ciudad de Granada ha hecho muchos gestos de cariño y reconocimiento a la Legión y al trabajo que ya van desarrollando desde hace tantísimo tiempo y que en momentos como este se ve para lo que existe el ejército español, no solamente para defender nuestra nación, sino también para implicarse cuando nuestra nación necesita de ellos y atender desde un hospital de campaña, desde atender un lugar donde se están dando comidas, desde imponer el orden, digamos, y como él ha dicho además, sin necesidad de sanciones, porque yo creo que tienen un estatus de autoridad que a la sociedad les reconoce y que es muy difícil con ellos que tengan que llegar a ese extremo, ¿no? Muy distinta esta visita a la última que los legionarios habían realizado a la capital, el pasado 2 de enero, durante los actos de conmemoración de la toma de Granada. Y la policía local continúa su trabajo para evitar que ciudadanos irresponsables e incívicos salgan a la calle sin motivos justificados con el riesgo que eso conlleva. Las denuncias se han... hay días que repuntan, en fin, de todas formas yo creo que mayoritariamente la ciudadanía está respondiendo de forma adecuada, yo creo que los ciudadanos han entendido mayoritariamente que la mejor manera de colaborar para uno y para los demás es quedarse en casa y creo que así están respondiendo. Sí es verdad que sigue habiendo, ayer me parece que eran en torno a las 40 denuncias que se habían formulado, sigue habiendo todavía gente que de manera inconsciente pues sigue por la calle y evidentemente generando problemas de propagación del virus y por tanto pues una vez más tenemos que seguir insistiendo que la mejor manera de defenderse a sí mismo pero también de defender a los demás es quedarse en casa. Son momentos para el confinamiento, tenemos que ser absolutamente cumplidores de esa norma. Desde el Consistorio recuerda las consecuencias que puede tener estar en la calle durante el estado de alarma si no se tiene justificación. Primero que estamos ante un gravísimo problema y segundo que nos jugamos pues una sanción que va pues puede ir desde los 600 a los 30.000 euros, por tanto creo que ya no es una cuestión de sanciones, sobre todo es una cuestión de responsabilidad. Y el principal llamamiento una vez más es que los ciudadanos se queden en casa y que salgamos cuanto antes de esta situación de pandemia que tenemos. La policía continúa diariamente patrullando las calles por todos los barrios de la ciudad. Ayer particularmente sí hubo un repunte especialmente en la zona norte, me parece que fueron, me corrige el jefe, me parece que fueron 15 sanciones las que se pusieron ayer. Bueno, creo que también se está dando la circunstancia, por eso tenemos que redoblar los esfuerzos por parte de la policía local, por la Policía Nacional, por la UME y a partir de hoy con la dotación esta de la Legión tenemos que redoblar los esfuerzos para advertir a la gente de que vuelva a casa. Y las excusas que se encuentran diariamente los policías son de todo tipo. Hay muchas, unas que van a, sobre todo en el tema de alimentación, que se dirigen al supermercado, pero claro, en la picaresca siempre va, que se llevan el bollo de pan, pero es un bollo de pan que a lo mejor, no sé, está súper duro, ¿no? Otras pues que van a llevarle la comida a una persona mallada, otras y así sucesivamente. Hay cuantiosas anécdotas intentando, claro, salir de ese domicilio que les invitamos a que se queden porque es que a lo mejor nos ayudan y en ese sentido son las, bueno, la policía pues bueno, intenta que esa picaresca no vaya más y bueno, requiriéndole e incluso haciendo las propuestas para sanción de todas aquellas personas que indebidamente tienen que salir del domicilio. Desde el Ayuntamiento de Granada insisten una vez más en la importancia de cumplir nuestro deber ciudadano ahora más que nunca, ya que para salir de esta situación es absolutamente necesario el compromiso de todos. Y aunque insistimos, son mayoría los ciudadanos que respetan de manera escrupulosa las restricciones del estado de alarma, siempre hay quien se las salta a la torera. Algunos de manera tan descarada como el ciudadano madrileño que fue interceptado ayer por la policía local de Monachil cuando, atención, escuchan bien, esquiaba tan tranquilamente en Sierra Nevada. Fuentes de la policía local de Monachil han explicado a TG7 que se encontraba con una segunda persona y utilizaban un coche después de cada deslizamiento a modo de telecabina. No se pierdan el vídeo completo de la intervención policial. Bueno, ¿sabe usted que no se puede permanecer en la vía pública, no? Bueno, directamente en la vía pública no nos ha ido a eso. ¿Cómo? Pero que directamente en la vía pública no. O sea, si he dicho así, no. ¿Cómo he dicho cómo? Que no puedo salir. ¿Cómo? ¿Dicho cómo? Como la acaba usted de decir. Que no se puede estar en la vía pública, ni circular, ni permanecer. ¿Cómo dice usted que se puede entonces? No, no, de ninguna forma, lo que ustedes dicen. ¿Pues ya está? ¿Saca usted su DNI? No sé si lo llevo encima, caballero. ¿Le puedo dar mi número? No, puede sacar el DNI, búsquelo. Es que si no lo llevo encima... Pues lo debe llevar. Ya, no, no, si se lo estoy diciendo yo también de serio, caballero. Es que no lo llevo encima, se lo digo, verdad. Si quiero me saco la excusa. Mire usted, busque alguna foto de su DNI. Ah, pues mire, sí, tiene razón usted. ¿Vive usted aquí en Sierra Nevada o...? Sí. O sea, actualmente, ahora sí, vive en Sierra Nevada. ¿Y cuando no vive? ¿Cuándo su domicilio habitual es en Sierra Nevada? No. ¿Qué, en Madrid? Sí. Soy de Madrid, yo vengo aquí a trabajar. Vale. ¿Pues cuánto tiempo llevo aquí? Toda la temporada, yo trabajo aquí. Vale, que no está en Madrid, últimamente. No, no está en Madrid, no, 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 eso no. No, no, para nada. El pabellón deportivo Paquillo Fernández, habilitado por el ayuntamiento para acoger a personas sin hogar durante el estado de alarma, se ha quedado pequeño, por lo que el consistorio ha atendido el ofrecimiento del consistorio de Armilla para alojarlos en las instalaciones de Fermasa. Hace ya varios días estábamos detectando que se iba a quedar insuficiente porque había llegado al tope de su capacidad. Hay más personas que atender de las que en ese momento cabían en el pabellón y rápidamente iniciamos gestiones. Las hicimos también porque la alcaldesa Armilla ofreció Fermasa para ponerla a disposición. Entonces, en primer lugar, entramos en contacto con ella, vimos su predisposición y a partir de ahí entré en contacto con la subdelegada del gobierno, a la que después, ayer formalmente ya por la mañana, le mandé un escrito a requerimiento también de ella, porque estamos trabajando con una coordinación también ejemplar desde las distintas administraciones, solicitándole por una parte que queremos utilizar uno de los pabellones de Fermasa para trasladar todo el Paquillo Fernández íntegro a esa dependencia y al mismo tiempo que necesitamos más camas y más personal, por lo que también le hicimos un requerimiento o para que se incorporen efectivos de la UME o de cualquier otra unidad militar. Así, desde el Ayuntamiento de Granada, asegurado el alcalde, se pretende dar cobijo a todas las personas que se encuentran sin hogar y estén viviendo en la calle. Yo mismo viniendo aquí he visto a varias personas en la calle que están sin hogar y que hay que intentar, como sea, que se encuentren recogidas lo más pronto posible. Yo ayer mismo le mandé también un mensaje por la tarde esperando que hoy se los pudiera ya autorizar y si no hoy, a lo más tardar mañana, a iniciar el traslado de todo lo que es el Paquillo Fernández a Fermasa, mientras el Gobierno, o sea, entiendo que estará solucionando, digamos, un poco, pues qué efectivos va a destinar a este dispositivo y también cómo van a proporcionarnos los medios en el sentido de camas, mantas, o sea, todo lo que necesita el operativo, independientemente de todo el que ya pone el Ayuntamiento, que es el que ahora mismo está en el Paquillo Fernández. En cuanto se produzcan las autorizaciones correspondientes, se pondrá en marcha el operativo para trasladar a las personas que actualmente se encuentran en el pabellón Paquillo Fernández hasta Fermasa. Lo importante es estar en una instalación que, por una parte, o sea, reúna las condiciones para poder meter tantas camas como sean necesarias para que no haya una sola persona sin hogar, que se quede fuera en un momento donde la población vulnerable y también donde estamos haciendo llamamientos a que todos los ciudadanos permanezcan en casa desde el sentido de la responsabilidad, no parece normal que dejemos a nadie en la calle porque no tenga un domicilio donde poder alojarse y que incluso también tenga problemas a nivel de alimentación. Por tanto, desde los servicios municipales siempre hemos cuidado mucho eso y en este momento sabemos que estamos hablando de la ciudad de Granada, pero también puede haber, incluso si vamos a Fermasa, puede haber personas de Armilla que en un momento determinado también pueden ser personas sin hogar y que también necesiten tener un lugar donde podamos, en este sentido, darle cobijo y donde se las pueda atender y donde se las preserve también de que no sean contagiadas por el virus. El pabellón deportivo se puso a disposición de las personas sin hogar hace una semana con 74 plazas disponibles que a lo largo de los días se han mostrado insuficientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que el responsable de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha pedido que la compra y la distribución de material sanitario sea más ágil y eficaz. Asimismo, le ha solicitado que priorice la llegada a las comunidades autónomas de los test de detención rápida para el coronavirus. Corea del Sur, un país similar a España en cuanto a población y esperanza media de vida, está logrando unos magníficos resultados. Y lo está logrando precisamente realizando esos test masivos. Y es lógico. Si sabemos quién tiene el coronavirus, al hacerle la prueba, no estará contagiando a la gente de su entorno. Cuanto más información tengamos, más eficientes seremos. Por eso, le he pedido al presidente del Gobierno que se prioricen esas pruebas para frenar la propagación del virus. En este punto, informo a los andaluces de que en las últimas horas hemos habilitado 10 puntos. 10 puntos de recogida rápida de muestras para agilizar los diagnósticos. Pero necesitamos que el Gobierno de nuestra nación, el Gobierno de España, nos suministre más test para poder realizarlo. Cada minuto que pasa sin esas pruebas, aumenta el riesgo de vernos desbordados. También he pedido al presidente del Gobierno que la compra y la distribución del material sanitario sea más ágil y eficaz, porque es lo que nos piden todos los días nuestros profesionales sanitarios. Moreno ha enumerado las diferentes propuestas que ha trasladado a Sánchez, como el cierre de los puertos y aeropuertos, salvo para el tráfico de mercancías, ha sido un control estricto de la verja de Gibraltar. Las comunidades no podemos estar buscando recursos por nuestra cuenta, porque todos los que consigamos no van a ser suficientes. Necesitamos más y lo necesitamos, además, mucho más rápidamente. De momento, la Consejería de Salud ha comenzado hoy el reparto de otras 725.000 mascarillas en los centros sanitarios de las ocho provincias. Además, vamos a repartir 45.000 mascarillas a las diputaciones y ayuntamientos para el personal de la ayuda a domicilio, tan necesaria precisamente en estos momentos. Además, Moreno ha anunciado que el Servicio Andaluz de Empleo renovará de forma automática más de 220.000 demandas de empleo para que los usuarios no tengan que desplazarse para sellar ni pierdan esa posibilidad. ¡Gracias! 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 Aunque cerrado físicamente, el Parque de las Ciencias abre virtualmente para que se pueda seguir disfrutando de este museo interactivo. Así, desde que comenzó la cuarentena, preparan contenidos para todos los públicos. De lunes a domingo, cada jornada se puede encontrar a través de su página web diferentes temas que van desde la música, salud, astronomía, efeméridez, científicas, naturaleza y algunas recomendaciones para ver y leer. Para que se pueda localizar todo el contenido con facilidad, lo comparten con el hashtag del Parque de las Ciencias en Casa y se pueden identificar visualmente con un diseño diferente al habitual. Además de los que publican en sus perfiles sociales, en la web se pueden encontrar muchos recursos para acercarse a la ciencia y también propuestas con la que enseñar a los más pequeños conceptos científicos como la física del sonido u otros aspectos relacionados con la alimentación. Así, diariamente nos invitan a descubrir en la web y perfiles sociales las fichas divulgativas numeradas relacionadas con diferentes ámbitos. El lunes, ciencia y música. El martes, salud y cuerpo humano. El miércoles, naturaleza y biodiversidad. Y jueves, efemérides y curiosidades científicas. El viernes, astronomía y exploración espacial. El sábado, recomendaciones audiovisuales. Y el domingo, recomendaciones bibliográficas. Además, actualizan a diario el panel de actualidad científica para que podamos conectarnos a la información acerca de la ciencia y la tecnología. Los martes y jueves invitan a conocer desde casa otros museos de ciencia de Europa. Y los miércoles y viernes ofrecen variedad de recursos y talleres educativos virtuales. De este modo, ponen a disposición propuestas para realizar en familia elaboradas por colaboradores y asesores científicos del Parque de las Ciencias con experiencias y consejos que pueden desarrollarse desde casa. En el canal de divulgación científica, httpcanaltv.parqueciencias.com, se cuenta con un completo repositorio de vídeos de ciencia y tecnología, salud, entrevistas con expertos, y paseos por diferentes espacios del museo. El que fuera presidente del Real Madrid, club con el que consiguió dos Copas de Europa, Lorenzo Sanz, falleció ayer sábado por la infección ocasionada por coronavirus. Lorenzo Sanz había ingresado en la tarde del martes con problemas respiratorios tras haber estado en casa durante varios días aquejado de un proceso febril. Lorenzo Sanz capitaneó el Granada Club de Fútbol unas temporadas como hombre fuerte y benefactor del club, y en una de ellas consiguió ascender al equipo desde tercera a segunda división B. Su llegada a la ciudad desbarató planes para la desaparición del conjunto rojiblanco y posibilitó la llegada de nuevos inversores a la institución de recogidas.